Hola, ¿cómo estás? Un saludo especial, soy Jairo. Hoy es agosto 27 del 2021, son las 11.33 de la mañana cuando estoy grabando este pequeño introductorio. Bueno, a continuación te voy a compartir la grabación de la sesión que tuvimos hoy con los alumnos del curso de I Ching, en la cual comparto la importancia de trabajar en las fases de la luna, especialmente el tema de las lunas nuevas, muy enfocado hacia el uso de la herramienta del Syncromoon. Syncromoon es un software que nació este año, en febrero 11, con la luna nueva en Pisces, y que ha tenido una evolución. Y parte del ejercicio de la evolución de un software, al desarrollar un software, es precisamente primero implementar la herramienta, y una vez ya tenemos bastante evolucionado el ejercicio de la herramienta, viene una segunda parte que es la documentación de cómo usar esta herramienta, que digamos, a grandes rasgos, lo que hemos hecho es mostrarte lo que te voy a mostrar a continuación, o sea, es como un tutorial un poco largo, de una hora, donde se trabajan varias herramientas. ¿Por qué estoy haciendo esto? Pues básicamente es porque sé que va a haber personas fuera del contexto del curso de I Ching y de Abaxus, que eventualmente se puedan interesar en la herramienta, trabajar las fases de la luna, es algo súper, súper poderoso, súper hermoso, súper importante en tomas de conciencia. Entonces, pues este ejercicio les puede ayudar a darse la oportunidad de conocer una herramienta para darse cuenta. Paralelo a esto, voy a empezar a crear ya los videos tutoriales, que el video tutorial es muy como el manual de usuario, hacer esto, precisamente hoy en la sesión surgió una pregunta de cómo crear datos de personas, que digamos, todavía no he liberado videos tutoriales explicando eso. Entonces, hay muchos ejercicios que son como parte del manual de usuario, que van a, obviamente, estar implementados. Eso, digamos, en septiembre ya debe estar la mayoría de videos tutoriales listos. Sin embargo, en este momento, lo que hemos venido compartiendo de uso de la herramienta es esto que vas a ver a continuación, un ejercicio muy usando la herramienta. Entonces, esta es una primera parte dura 50 minutos, en la cual, si te resuena, pues te invito a que la veas. Y, posteriormente, viene la segunda parte, donde ya, en esta primera parte, es como el contexto general de la herramienta Synchromoon, cómo fue diseñada, cómo está diseñada, cómo se debe usar, o sugerir de usar, de usar. Y ya la segunda parte, es ya el uso concreto de observar esta maravilla del ciclo metónico que cada 19 años, o no, las lunas nuevas, cuando tocan puntos sensibles en tu tema natal, sobre todo las conjunciones, es una cosa muy loca. Entonces, la segunda parte es explicar eso. Entonces, si te resuena esta información, pues te veo, te invito a que veas la primera parte, y, posteriormente, la segunda parte, que también dura más o menos, creo, 50, 55 minutos. Nos vamos a ir hoy con una sesión sui generis, diferente a lo que teníamos programado, precisamente por lo que Sergio nos acaba de compartir, que ha sido una semana muy interesante de aprendizajes con el mundo material. Entonces, pues, siendo un poquito solidarios con el ejercicio de Sergio, pues vamos a tomarnos hoy el día para que no se nos estrese en cuanto a no tener listo el material. Y vamos a aprovechar para trabajar con el software, lo que yo les comentaba ayer. No sé si la mayoría tuvo oportunidad de ver el video que publiqué ayer del ciclo metónico, y lo vamos a ver un poquito con más calma lo que significa. Y, obviamente, el enfoque que yo les voy a compartir hoy pues tiene que ver mucho con mi perfil, ¿no? Algo que hemos hablado en varias ocasiones con Sergio, que realmente Sincromún es como la simbiosis de dos energías. Una energía muy pisiana y una energía muy capricorniana. Pues un reflejo muy coherente de lo que cada uno de nosotros representa en cuanto a sus intereses, en cuanto a sus necesidades. Y también salió un ejercicio muy interesante y era, como dice un amigo mío, la amalgama de esas dos energías. Entonces, hoy pues vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, antes de compartirles ya y entrar en detalle con la herramienta, ¿tienen alguna pregunta concreta referente a lo que es el ciclo metónico? Yo, de todas formas, voy a hacerles una pequeña introducción ahorita. En esencia, pues les voy a hacer un pequeño resumen. El ciclo metónico es un ciclo de observación de periodos basado en una matemática muy sencilla, que es la matemática del movimiento de traslación de un eje o de un sistema, que es el sistema Sol-Luna y obviamente la Tierra. Esto tiene que ver mucho con el marco de referencia bajo el cual se está observando este fenómeno natural, que realmente es un fenómeno natural observable, cíclico, periódico. Entonces, esto se resumiría que es un ciclo o un periodo lunisolar que incluye el ejercicio de la Luna y el Sol observados, obviamente, desde el marco de referencia al cual nosotros somos partícipes, que es la Tierra. En esencia es un sistema tripartita, Luna-Sol-Tierra, pero para efectos prácticos pareciera ser que es binario, que es solo Sol y Luna. Y ahí ya integramos un concepto bien importante que Sergio nos ha venido desarrollando estas últimas semanas que hace referencia a la integración de dos arquetipos que son el masculino y el femenino, representados en el Sol, en la Luna, el Yin, el Yang, a su vez representado en dos arquetipos astrológicos que son Leo y Cáncer. Entonces, ahí uno ya empieza a entender y a visualizar la importancia de observar estos ciclos. Entonces, ese sistema binario Luna-Sol matemáticamente tiene una primera relación importante que es el ciclo básico, que el ciclo básico es la luz solar. Visto desde la Tierra, el Sol maneja un ciclo de 12 horas aproximadamente, si estamos cercanos al ecuador, 12 horas de oscuridad, 12 horas de luminosidad, y dependiendo de la latitud donde estemos ubicados y de la estación del año, pues esto tiende a ser mayor o menor en algunos sectores. Ese es un primer ciclo. Otro segundo ciclo es el ejercicio de la Luna con el Sol, que básicamente es también observable. Si ustedes hoy, por ejemplo, hoy en la mañana cuando salí, uno miraba hacia Occidente y se ve la Luna, ¿no? Bueno, aquí nosotros estamos en 4 grados, latitud Bogotá, es 4, sí, 4, ¿no? Bogotá está en 4 grados, latitud norte respecto al ecuador, entonces hacia las 6 de la mañana, hacia más o menos los 30, 25 grados, se observa la Luna menguante, estamos en una Luna jibosa menguante. Entonces, ese ejercicio de la Luna y el Sol se da cada 29.5 días, ¿ok? Entonces, ahí ya vamos a un segundo ciclo. Y hay un tercer ciclo, digamos, macro, que son esa relación de las fases de la Luna, que es del ejercicio Sol-Luna, que se da cada 19.01 años, que era lo que yo les comentaba en el video de ayer, que es el famoso ciclo metónico, que cada 19 años se vuelve a dar la misma fase en grados, no minutos, pero sí grados, del Sol y la Luna, que eso traducido en otro ciclo, que es el ciclo sinódico de la Luna, es 235 meses. Entonces, todo esto que les acabo de compartir es para introducirlos en el ejercicio que es súper importante, que precisamente gracias al ejercicio de desarrollar el software con Sergio, yo en lo personal me he dado cuenta, es las lunaciones, especialmente el Novilunio, que el Novilunio es la conjunción del Sol y la Luna. Nosotros, en primera instancia, diríamos cada 29.5 días tenemos Novilunios, y se dan al año 12, 13 Novilunios, 12 o 13 lunas nuevas, eso es válido. Lo que pasa es que esas lunas nuevas no es lo mismo la luna de Virgo que vamos a vivir ahorita a la luna en Virgo que vivimos hace un año o a la luna en Virgo que vivimos hace dos años. Se da en Virgo, sí, pero tiene una connotación diferente y son los grados en los cuales esto se da. O sea, cada 19 años vuelve a pasar eso, ¿sí? Entonces, si nosotros en nuestra carta natal tenemos puntos que están muy cercanos a ese valor en grados, pues deberíamos ponerle atención porque a mi modo de ver es un momento súper importante para darse cuenta. Ya si lo llevamos a otro nivel, es un momento súper importante para intencionar. lo que es el arquetipo de la luna nueva y la luna nueva, el arquetipo básico de la luna nueva es la siembra, el sembrar. Y el sembrar, ya pues cada quien lo puede personalizar, lo puede interiorizar, lo puede potenciar, ya depende de cada quien, pero en esencia el sembrar es, yo deseo empezar a cultivar, a manifestar, a interiorizar esto en mi vida. A mi modo de ver, este es un ejercicio muy energético, o sea, no es que, porque muchas personas a lo largo de su vida van a tener lunaciones a puntos en su carta natal y ni se dan cuenta. Y eso solo no va a determinar situaciones en su vida, no porque no funciona, no la astrología, sino porque la intención de esos seres humanos, de esas personas, pues no está, no está en atención o no está en foco de esa oportunidad, por así decirlo. A mi modo de ver, todo esto funciona, pues primero, cuando nos damos cuenta, o sea, lo tenemos presente, lo identificamos, segundo, lo intencionamos, e intencional lo es, a mi modo de ver, listo, yo voy a prepararme un día antes, dos días antes, reflexiono en lo que son los arquetipos, lo que es el arquetipo de la luna nueva, reflexiono el arquetipo que me está tocando, y ahí uno puede profundizar más escenarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede incluir los conceptos que hemos aprendido con Sergio, ese contacto en que hexagrama se da, qué representa ese hexagrama, sí, entonces, ese ejercicio de darse cuenta, de interiorización, de intención, pues tiene que ver ya mucho con el conocimiento, entonces uno lo puede direccionar. A mi modo de ver, esto, como les digo, es muy personal, no lo puedo asegurar que sea una realidad, pues para todo el mundo, a mi modo de ver, eso es lo que a mí me ha funcionado estos últimos tres años, que de forma no consciente, yo realmente, yo empecé a trabajar las lunas nuevas hace, en diciembre del 2018, la luna nueva le pegó partil a mi ascendente, yo dije, guau, aquí hay algo, pero sin saber qué era, o sea, sin saber realmente qué era, dije, aquí está pasando algo, y en esa lunación, yo empecé un proceso fuerte, muy chévere, personal, y ahí yo, ahí pasó algo, hace dos años, la luna nueva en Virgo, fue el 30 de agosto del 2019, esa sí la intención, muy, muy fuerte, cuando digo intención, es esto que les estoy diciendo, esa luna nueva, era previa a un viaje que hicimos al Pacífico colombiano, íbamos un grupo de 17 personas, de las cuales 6, 7 personas andábamos como muy conectados en estos temas, y con esas 6, 7 personas hicimos ese día un proceso muy fuerte de intención, de meditación, bueno, de intención, de intención, o sea, la intención, uno la puede canalizar hacia cualquier ejercicio, una meditación, una actividad, lo que quieran, lo que quieran, lo importante es como tener presente los arquetipos presentes, y a raíz de ese viaje, ese viaje fue muy mágico, se pasaron unas cosas muy locas, como que empecé a tener más y más conciencia, entonces, esos son como los testimonios personales que yo les puedo dar, otra cosa fue lo que les hemos comentado varias ocasiones, en noviembre del año pasado, el contacto con Sergio, y esas lunaciones que se empezaron a dar, en los 23 grados, para llegar a la de mi retorno solar, el 13 de enero, entonces, eso funciona, pues para mí, funciona, ¿sí? ¿Por qué yo no puedo generalizar? Porque cada quien tiene, digámoslo, un nivel de comprensión, un nivel de conciencia, diferente, por así decirlo, pero si hay una matemática universal, o si hay unos ciclos universales, que son, presentes para todos, que es lo que vamos a ver ahorita, este ciclo metónico, las lunaciones, los novilunios, etcétera, etcétera, bueno, entonces, vamos aquí, a, ya les voy a compartir, mi pantalla, y entremos ya, ¿ahí ya la están viendo Sergio? ¿Me confirman por favor? Sí, sí, listo, listo, entonces ahí deben estar viendo mi, mi escritorio, entonces lo que vamos a hacer ahorita, pues es, un ejercicio muy sencillo, de, de darnos cuenta, esperen, yo cómo hago aquí para ocultar Zoom, los controles de Zoom, que no me gusta, aquí dice, ya, ocultar, ah no, oculté, fue el panel de video, ocultar, ah ya, listo, ahí ya oculté, ya oculté los controles de Zoom, bueno, entonces vámonos con, de una vez con Synchromoon, ayer les liberé la, esta versión, eh, ahorita sí, al final podemos tener ya, una parte de temas técnicos, del software de instalación, ahorita en esta primera parte, pues vamos a ver, es el concepto, entonces, Synchromoon que es, Synchromoon realmente, eh, en su esencia, es una forma diferente, de ver lo que está pasando en el cielo, cuando digo diferente, es una forma diferente, a la que nosotros normalmente estamos acostumbrados, eh, y cuando digo nosotros, las personas que estudiamos astrología, normalmente cuando una persona estudia astrología, casi siempre lo hace bajo, bajo este radix, esta disposición gráfica, donde esta disposición gráfica, la convención, universal, que se, que se mantiene desde hace muchos años, o siglos, o casi desde la historia de la astrología, es esta, en la cual, por convención, se asume, que hay un eje principal, que es el eje, del ascendente, y el descendente, que es esto que les estoy mostrando, y perpendicularmente, hay un eje, vertical, que es el eje, eh, del medio cielo, y el fondo cielo, eso es lo que, esa es la convención, en la cual, la astrología ha funcionado, desde que la conocemos, entonces, eh, bajo esta convención, pues, se, se determina, el orden, de lo que, conocemos, que son las cúspides, los signos, eh, otro elemento súper importante, que tiene que ver acá, es identificar el centro, del cero de Aries, porque a partir del cero de Aries, es que se genera, toda la, la organización gráfica, de, del contenido astrológico, ¿sí? Entonces, esta es la convención, que normalmente, se usa, en astrología, y, bajo ese ejercicio, digamos, gráficamente, nos hemos, como, acostumbrado, a visualizar, la información astrológica, esto mismo, se puede ver, de diferentes formas, por ejemplo, cuando yo digo, diferentes formas, es, yo en el eje horizontal, no voy a poner, el ascendente y el descendente, sino voy a poner, por ejemplo, el eje Pisces, Virgo, ¿sí? Ahí lo puse, ahí puse en el ascendente, el eje, el eje Pisces, Virgo, aquí inicia Pisces, y aquí inicia Virgo, ¿sí? esto ya son composiciones, o parámetros gráficos, no, no, no significa que estoy viendo la carta mal, sino que yo, quiero ver en el eje, quiero ver en el eje horizontal, quiero ver, por ejemplo, la casa, la casa 10, y la casa 4, ¿sí? entonces aquí está, en el eje horizontal, la casa 10, y la casa 4, entonces son convenciones, es la misma información, solo que la estoy visualizando, de forma diferente, esto es súper importante, tenerlo claro, entonces la convención que normalmente se trabaja en astrología, es en el eje horizontal, tener el ascendente y el descendente, ¿ok? entonces, sincromún, realmente, es lo mismo, o sea, es ver la información astrológica de forma diferente, aquí, el marco de referencia, va a ser, el sol, ¿sí? donde el sol, siempre va a estar referido, a, esta posición, o sea, el marco de referencia, es el punto fijo, va a ser el sol, en esta posición, o sea, el sol a los, llamémoslo cero grados, bueno, cero grados no, el sol, en la parte inferior, siempre el sol va a estar acá, en la, en la parte, esperen que, se está conectando alguien, estamos dando acceso, en la parte inferior, ¿ok? entonces, es como, en, en, en astrología, la convención es, ascendente, descendente, en el horizonte, en sincromún, la convención es, el sol, siempre va a estar aquí, aquí abajo, ¿ok? el sol siempre va a estar acá abajo, entonces, cuando yo modifique cualquier dato en el tiempo, aquí, por ejemplo, vamos a hacer las famosas animaciones, fíjense que todo se mueve, menos el sol, y este sol, ¿cuál es? este sol que está aquí abajo, ese sol es el sol en tránsito, eso es también importante tenerlo presente, ¿sí? este es el sol en tránsito, esto que está aquí abajo, es el sol en tránsito, entonces, esa es la convención que tenemos en sincromún, sincromún, es una herramienta gráfica, en la cual, la primera convención es que el sol en tránsito, siempre va a estar en la parte inferior, ¿cuál es el sol en tránsito? es este valor que vamos a encontrar aquí, en la parte superior derecha, ese es el sol en tránsito, hoy, agosto, 27, el sol está en 4 grados de virgo, ¿ok? entonces, esta es la posición 4 de virgo, entonces, ¿por qué es importante tener presente este ejercicio? pues porque, pues hay una convención gráfica que es importante tener presente, yo aquí he desactivado todas las opciones del sincromún, ¿sí? por eso se ve, digamos, tan limpio el diagrama, tranquilo, y voy a desactivar también otros elementos, ¿ok? entonces, en este momento está el sol en tránsito, acá, y esta lunita, que es el protagonista de esta herramienta, en tránsito, siempre va a estar referenciada con una línea de color fucsia, ¿ok? esa línea de color fucsia, ¿por qué? porque, pues es importante resaltar lo que esa línea está mostrando, está significando, esa línea yo la puedo activar o desactivar oprimiendo este botoncito, esta lunita que está acá, si se dan cuenta acá, hacia la parte superior, al activo y la desactivo, por defecto está activada, ¿ok? entonces, hoy, en este momento, curiosamente, acabo de caer en cuenta, tenemos un trígono de sol-luna, el sol está en 429 de Virgo, la luna está en 431 de Taur, eso, tiene algo que significarse, una energía colectiva que está diciendo que, que hay una, hay una, hay una, el trígono, ¿cómo lo podemos trabajar? el trígono es como que hay una facilidad, a, a, a representar los arquetipos, entonces, hay una armonía, más bien, por así decirlo, una armonía, eh, cuadratura, no es, no es disarmonía, sino cuadratura, es como tomar responsabilidad, me acabo de ocurrir eso, bueno, entonces, esto, primer ejercicio, entonces, este círculo, externo, vamos a encontrar planetas en tránsito, entonces, yo con la herramienta, cuando tengo aquí, habilitado aquí en la parte inferior, natal, tránsito, ¿qué le estoy diciendo al software? con elementos natales, activeme o desactiveme elementos natales o el tránsito, en este momento voy a seleccionar tránsito, porque me interesa activar o desactivar elementos del tránsito, entonces, cuando yo primo este botón sol luna, me activa o desactiva los elementos de sol luna, voy a desactivarlos, cuando activo aquí el botón personales, y hace lo mismo, activa o desactiva elementos personales, entonces, fíjense que aquí ya hay una primera convención, que son los colores, que los colores son muy sensibles al sistema Vaxxos, entonces, respetando esa convención de los colores, pues, todos los ítems tienen una razón de ser de los colores, que eso, pues, lo hemos visto muy claramente en el curso, con los hexagramas, bueno, todo ese ejercicio, sol y luna, por defecto, se trabajó el color negro, de hecho, cáncer, tú lo trabajas negro, ¿no, Sergio? Sí. Y leo, y leo blanco, ahora, por efectos prácticos, pues, poner un sol blanco, en un fondo blanco, pues, no nos, no, no es, no, no, gráficamente no es posible, que ese era un tema que hablábamos con Sergio alguna vez, que el blanco y el negro toca aprenderlo a jugar en este ejercicio. Bueno, aquí hay una opción que es fondo, si se dan cuenta, que la estoy activando y desactivando, esto, precisamente, busca como, visualmente, gráficamente, pues, para aquellas personas que, que se sientan más cómodos con una, con otra opción, jugar con eso, ¿ok? Bueno, entonces, seguimos activando, desactivando, están los sociales, que son Saturno y Júpiter, los transpersonales, Nodo Lilith, Quirón, y los asteroides menores. Esto mismo, yo lo puedo activar, no por grupos, sino por elementos individuales, oprimo aquí el botón Y, ¿sí? Oprimo aquí el botón Y, y me muestra los elementos. Entonces, acá hay un punto súper importante, y es una pregunta que, de pronto, les va a surgir en algún momento, o ya les surgió, y es con los puntos, que tienen que ver con las posiciones medias y verdaderas, que son el nodo, ¿sí? El nodo, fíjense que aquí aparece un nodo, y un nodo con T, fíjense, un nodo con T, ¿ok? ¿Eso qué significa? El nodo con T, que aquí se ve claramente, es la posición verdadera del nodo, y la posición media. El que no tiene T, es posición media. Ahora, el que se denomine en medio, o verdadero, no significa, que uno sea mejor con el otro. Esto es una, nomenclatura matemática. Aquí, gráficamente, yo tengo, o bueno, yo no. Hoy, cuando estamos grabando, o haciendo esta presentación, el nodo está en 614 de Géminis, el nodo medio, y el nodo verdadero está en 613, o sea, gráficamente, están exactamente casi en el mismo grado, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el medio y el verdadero? Esto es astronómicamente, no es matemáticamente, no es que el medio, es como el promedio de las posiciones del verdadero, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que es que la posición verdadera, en algunos momentos, retrograda, en otros momentos, es directa, y la media siempre va a estar retrogradando, y es la posición media del verdadero, ¿sí? O sea, este es como un concepto matemático. Desde el punto de vista astrológico, ¿cuál se usa? Eso ya depende mucho de la escuela, del enfoque, del maestro, y quien les compartió esta información. A mí, la primera vez que yo trabajé posiciones medias, o perdón, posiciones del nodo, a mí me enseñaron con el nodo medio, y yo trabajé con el medio, y en los últimos años, pues, he estado investigando un poquito, y digamos que como que, esotéricamente, la posición media tiene una razón de ser importante, por así decirlo, pero no estoy diciendo que sea la única, ¿sí? Con Sergio decidimos incluir las dos, media y verdadera, pues, precisamente para que validen, ¿sí? Para que validen. A mí, en lo personal, me funcionan muy bien las medias, ¿sí? Conmigo, y cuando he hecho sinastrías, he observado, pues, que las medias funcionan muy bien, pero no significa que vamos a descartar la otra, ¿sí? Entonces, por eso aparecen las dos posiciones, igual pasa con Lilith, Lilith es lo que se llama como el apogeo lunar, Lilith tiene una posición media, y una posición verdadera, aquí, por ejemplo, gráficamente, sí es más evidente ese cambio, ¿sí? Lilith medio, y Lilith verdadero, ¿ok? Y, el opuesto, el nodo, los nodos es un eje, entonces, el eje nodal, tiene su opuesto, entonces, el nodo sur, tiene el mismo valor, pero 180 grados, el nodo, eh, verdadero sur, también tiene el mismo valor, pero 180 grados, entonces, fíjense que, que eso la herramienta lo está permitiendo trabajar. Hay otro elemento importante, que hay que considerar aquí, es preapo, que preapo fue una solicitud expresa de nuestro querido amigo Sergio, preapo es el punto opuesto a Lilith, ¿sí? que este era, este ícono, lo cogimos, porque, pues, es como el único que, en la, en la, en el mundo astrológico, pues, no es muy conocido, no es muy usado, entonces, pues, esta es como una propuesta nuestra, no estemos diciendo que ese sea el, el, el ícono realmente asociado a preapo, y como hay una Lilith verdadera, pues, también hay un preapo verdadero, ¿ok? Entonces, esto es importante que lo tengan presente, cuando yo aquí en el grupo oprimo, el, aquí en la parte inferior, oprimo el botón de nodo Lilith Quirón, lo que se activan son los medios, ¿ok? Las posiciones medias, las verdaderas no, las verdaderas si las quieren trabajar, habría que seleccionarlas manualmente, ¿ok? Bueno, aquí vamos, listo, ay, ya estoy aprendiendo a manejar Zoom, cuando se conecta alguien, listo, entonces, esto es importante que lo tengan presente, lo de las posiciones medias, los asteroides menores, pues, sí son los, los asteroides menores, entonces, fíjense que la herramienta está diseñada para ser totalmente configurable, de lo que ustedes quieran ver, entonces, pueden activar este botón flotante, o pueden activar aquí Sol, Luna, bueno, entonces, para efectos prácticos, vamos a trabajar por ahora, únicamente Sol y Luna en tránsito, ¿ok? Cuando yo selecciono aquí Natal, fíjense que cuando yo selecciono Natal, aparecen dos elementos nuevos, en esta ventanita flotante, esos dos elementos, hacen referencia a la Rueda de la Fortuna diurna, y Rueda de la Fortuna nocturna, que ese también, digamos, que es como un aporte de la casa, un aporte así de simple, la Rueda de la Fortuna, ¿qué es? La Rueda de la Fortuna viene siendo, eso lo podemos ver aquí más claramente con el, en el Peinastro Q2, la Rueda de la Fortuna, vamos aquí a activar esta opción, la Rueda de la Fortuna, es una fórmula matemática, que dice, que si tú naciste en la mañana, en la mañana es de las 0 horas, a las 12 horas del mediodía, aplica esta fórmula, tomamos la posición del ascendente, le restamos la posición del Sol, y le sumamos la posición de la Luna, si naciste en la noche, que sería después de mediodía, hasta las 12 de la noche, se trabaja la fórmula, posición del ascendente más Sol menos Luna, la mayoría de los software, esto lo calculan de forma automática, ¿sí? Por ejemplo, voy a traer aquí mi carta, yo por ejemplo, yo nací a las 3.32 de la mañana, entonces para mí aplica la Rueda de la Fortuna, con la fórmula diurna, entonces yo tendría mi rueda, en los 0.24 de Libra, ¿ok? 0.24 de Libra, entonces, si yo selecciono Nocturna, me va a dar otra rueda, ¿sí? Me da, me da, ¿qué? Perdón, ah no, diurna, diurna, perdón, la diurna, la diurna es en 0.40 de Pisces, la nocturna es en 0.24 de Libra, por defecto, el Pain Astro Cruz, el Pain Astro Cruz, trabaja la diurna, ¿sí? Por defecto, porque a mí me enseñaron eso, cuando yo aprendí Astrología, en el sistema que yo aprendí, trabajaba en la rueda diurna, entonces, pues yo por dogma de fe, pues trabajé la diurna, más adelante me di cuenta de esto, que había una nocturna, una diurna, pero en algún momento, una conversación, yo no me acuerdo con quién fue, allá, con Carlos Cuentas, un amigo astrólogo, surgió una reflexión, y yo le decía, ¿por qué diurno y nocturno? Entonces, básicamente, pues esto ya es muy personal, lo que yo he podido darme cuenta, es que diurno hace referencia, como a tomas conscientes del regalo de Dios, de lo que significa la rueda de la fortuna, y nocturno son temas inconscientes, inconscientes, entonces, digamos, ese es un aporte, pues para que tengan presentes, entonces, a partir de este momento, pues yo decidí, démonos la oportunidad de trabajar las dos ruedas, ¿sí? Entonces, por eso en Synchro Moon, incluimos las dos ruedas, se pueden trabajar simultáneamente, una rueda de la fortuna diurna, fíjense, ahí está, que es en 0.40 de Pisces, y una rueda de la fortuna nocturna, en 0.24 de Libra, ¿sí? ¿Esto es para quién? Pues para el dueño de este esquema natal, ¿por qué en tránsito no aparecen las ruedas? Porque el tránsito, hasta este momento, no estamos considerando la ubicación del tránsito, o sea, la longitud y latitud del tránsito, ¿sí? Cuando ustedes miran tránsitos en cualquier software, todas las posiciones de los elementos van a ser las mismas, independientemente de la longitud o la latitud. ¿Qué es lo que cambia? Pues las cúspides, ¿sí? Y la rueda de la fortuna, pues, en tránsito requeriría de la posición geográfica, de longitud y latitud. Por eso, cuando yo selecciono tránsito, no aparecen listados ruedas de la fortuna, en natal sí. Entonces, eso es importante que lo tengan presente. Bueno, entonces, eso es a grande... Bueno, dime. Otra cosa ahí es diferenciar el símbolo de la tierra del del... ok, ok, ok. Eso también genera a veces... Ah, bueno, entonces, listo, perfecta tu anotación. Fíjense que la rueda de la fortuna es una X, ¿sí? Es una X, una X circunscrita en un círculo. El punto tierra, el punto tierra viene siendo, es una cruz circunscrita en un círculo, que la tierra... La tierra es el punto opuesto al sol, ¿sí? Entonces, siempre van a ver la tierra opuesta al sol, ¿ok? La rueda es la fórmula de ascendente más sol menos luna, o ascendente menos sol más luna, ¿no? Dependiendo si es diurna o nocturna. Tierra siempre va a ser el opuesto al sol. Es como muy similar al ejercicio de Priapo. Está Lilith, y Lilith es la posición opuesta a Lilith. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí ya hay varios elementos que estamos trabajando con la herramienta. Es que cada vez que yo selecciono cualquier elemento, visualmente aparece en la gráfica, y también aparece en el texto, en el listado. Entonces, si es natal, aparece a la izquierda, ¿sí? Si es en tránsito, aparece a la derecha. Entonces, por ejemplo, va a seleccionar tránsito, va a seleccionar a Lilith. Entonces, Lilith en tránsito, fíjense, está en el círculo externo, que el círculo externo es del tránsito, y la posición está aquí a la derecha. ¿Ok? Entonces, el punto tierra, el punto tierra en tránsito va a ser el opuesto al sol en este momento. Entonces, acá hay algo bien interesante. Voy a quitar todos los temas natales, a propósito de la... Ahí los quité. Y voy a quitar a Lilith. Y fíjense que esto es súper importante. La tierra siempre en tránsito va a estar en la parte superior, en el cenit, en la parte más alta. Siempre. Y el sol siempre va a estar en la parte más baja, en esta convención. Entonces, independientemente... Yo aquí voy a hacer una animación. Voy a poner la luna. Voy a hacer una animación. Ay, pero... Perdón, perdón. Ya, animar. Ahí, fíjense, es que estoy animando. Estoy animando los tránsitos. ¿Sí? Entonces, la luna en tránsito siempre se está moviendo. El sol y la tierra también se están moviendo. Pero baja esta convención, siempre van a estar fijos la tierra en la parte superior y el sol en la parte inferior. La tierra es una cruz circunscrita en un círculo. El sol, pues, es el ícono que normalmente manejamos. ¿Ok? Esto es súper importante tenerlo presente. Aquí, para parar la animación, vuelvo y oprito el botón animar. Oprimo ahora para ponerlo en este momento. ¿Ok? Entonces, por eso la tierra es muy importante. Y otro elemento súper importante de la tierra es que cuando sean las lunas llenas, la tierra va a estar en conjunción con la luna en tránsito. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Bueno, esto es la convención general de Sincrum. Hasta aquí hay preguntas, observaciones. No se me pasó nada, ¿no, Sergio? Creo. De... Tengo una pregunta. Dime, Raquel. Bueno, primero la interpretación de eso de la rueda. La verdad, yo no manejaba eso de la nocturna. ¿Eso quiere decir que si yo me llega una carta de una persona que nació en la noche, ¿yo debo tener en cuenta la nocturna? ¿O eso quiere decir que yo puedo en una carta interpretar las dos? A ver, normalmente la mayoría... A ver, la convención en astrología normal, o sea, digamos, la mayoría de software, si ustedes entran a cualquier software de astrología y calculan una carta natal, va a tener en cuenta esta convención automática, ¿ok? ¿Qué es automático? Eso lo hace directamente el software, eso no lo tienen que hacer ustedes. Por ejemplo, aquí está en automática Esperante un momentico, voy a traer aquí, por ejemplo, ¿Sergio a qué hora nació? Sergio, acá lo tengo. Y traigamos a Raquel también. Ah, no, Raquel, no te tengo. Bueno, trabajemos con las de Sergio y la mía. Voy a traer la mía. Entonces, yo, por ejemplo, Sergio, por ejemplo, cuando nació, él nació con la Rueda de la Fortuna en Sagitario. Sergio nació a las 11 de la mañana, entonces, él aplica la rueda, automáticamente el software dice, ah, esta persona nació en la mañana, entonces le aplicamos la fórmula de rueda diurna. Jairo también nació en la mañana, entonces le aplicamos la, la, ¿qué? A mí, ¿por qué me aplica la nocturna? Espérate que aquí yo ya me confundí, a mí me está aplicando en la, a mí me aplica la, la nocturna, sí. Es que me parece que no es con el eje vertical, sino con el eje horizontal, todo lo que está arriba. no, es con, es con la fórmula, es con la fórmula, pero, pero creo que la fórmula es con, bueno, no, no recuerdo ahorita, pero sí, si hay una, o sea, la razón de ser de diurno y nocturno, no sé si es las 12, ahorita que caigo en cuenta, no sé si es las 12 de la mañana, o si es otro parámetro, es que no me acuerdo bien. Creo que es 6 y 6 de la tarde, lo que está arriba es de día, lo que está. Ah, ok, 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 si es diurna, si el sol está en el hemisferio superior, y la diurna si está en el, sí, sí, puede ser eso, sí, 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 bueno, es que me toca revisar mis notas, pero, pero tiene que ver con eso, entonces, normalmente los software hacen eso automáticamente, el peinastro kudos se configuró para que trabajara diurna, o la fórmula diurna, ok, por eso, hay personas que me escriben, oiga Jairo, pero cuando saco, me sale que la rueda es diferente, es por eso, porque el software se parametrizó para trabajar diurna, no automática, pero eso ustedes lo pueden cambiar después, ahora, desde el punto de vista de interpretación, que es la pregunta de Raquel, ¿cuál uso? Pues, normalmente, en primera instancia, trabajan la automática, sí, que es la que normalmente trabajan, yo lo que me he venido dando cuenta, es que, cuando trabajamos las dos, las dos aportan información, porque es que las dos, trabajan dos elementos, a mi modo, de los tres elementos, más importantes de la carta, ¿cuál son? Son, el sol, la luna, y el ascendente, ¿sí? Entonces, si es válido hacer este ejercicio, si es válido hacer este ejercicio, de matemática, de combinación de esos tres elementos, y hay un cuarto, que es súper importante a mi modo, también, que es nodos, uno debería, a mi modo de ver, esto es personal, centrar todo su ejercicio, al comienzo, en identificar, muy bien, esos cuatro elementos, sol, luna, ascendente, y nodos, porque uno, identificando eso muy bien, tiene muy claro, hacia dónde va, va con su vida, el resto, son los, las pruebas, y aprendizajes, las fortalezas, que uno tiene para vivir eso, eso es como, como mi percepción, entonces, ruedas de la fortuna, si, si es válido, a mi modo de ver, trabajar las dos, porque son los regalos de Dios, de hecho, yo ahorita, con esta herramienta, SynchroMind, yo las incluí, porque, digamos, para mi modo de ver, la rueda diurna, es el regalo consciente, que tenemos, y la nocturna, es el regalo inconsciente, esta es una propuesta, Raquel, ¿no? Pues, básicamente, es para que, es interesante por eso, porque, claro, uno no, no tiene en cuenta algo, que de pronto, es tan inconsciente, y que le puede ser, de utilidad, y en la interpretación, sí, a mí, a mí me ha funcionado, muy chévere, la verdad, los dos contactos, el programa tenga la posibilidad, ¿no? Sí. Entonces, nos da, nos da la posibilidad, de verificarlo, ¿no? Es que en la astrología, todo hay que verificarlo. Sí, sí. Bueno, más preguntas, hasta el momento, observaciones. esa flechita, que utilizamos ahí, con la luna, se puede, hay herramienta, para usarla con otras cosas, o solamente con la luna. Por ejemplo, si yo quiero ver, un estelín que tengo, y quiero ver, con la flechita, con esa actitud, en qué dedo de canata, me cae, solamente es aplicable, a la luna. Sí, pero, pero tú, ya ahorita te lo explico, pero tú sí puedes posicionar, la luna donde quieras. Digamos, con la luna en tránsito, yo la puedo poner, donde quiera. Ah, claro, y entonces, con la luna, uno puede ubicar, lo que quiere ver. Exacto, sí. Sí, sí, sincromún, es una herramienta, es un calendario lunisolar, que está enfocado, a trabajar los tránsitos, donde, esta, es la protagonista, de todo el ejercicio. es eso, o sea, es una, es ver la astrología, bajo los ojos de la luna, es eso, es eso, síncromún, y obviamente, pues le estamos agregando, nuevos elementos, pues que consideramos importantes, a tener presente, por ejemplo, esto, la rueda de la fortuna, priapo, tierra, que son, pues elementos, que consideramos importantes, bueno, entonces sigamos, moviendo la luna, uno podía señalar, claro. Listo, ok, bueno, entonces, volvamos ya a nuestro ejercicio práctico, ya después de haberles, mostrado, el tema, aquí estamos viendo luna, y sol en tránsito, en este momento, estamos en 4.30 de Virgo, ya la luna se movió dos minutos, 4.42 de Tauro, y natalmente, vamos a agregar, mi, en el caso mío, mi sol, y mi luna, entonces, aquí tengo un sol, y aquí tengo una luna, el software me dice, que ese sol está en 22 de Capricornio, que esa luna está en 7.53 de Aries, entonces voy a activar aquí, un elemento, que son los signos, este de los signos, pues ya, está bajo la convención, de los colores de Sergio, recuerden, esto es importante, que nos lo aprendamos, en algún momento, aquí con este botón, que les voy a oprimir, aquí está, la convención, de la paleta, de colores de Abaxus, aquí lo voy a mover, con este botoncito, acá, lo activo, o lo desactivo, entonces, Aries, es el rojo, Tauro, es el naranja, Géminis, el amarillo, Cáncer, es el negro, Leo, blanco, entonces aquí, bajo esta convención, identifico, ah, esta luna está en Aries, este sol está en Capricornio, esta luna en tránsito, está en Tauro, este sol en tránsito, está en Virgo, que es el verde, entonces aquí uno ya puede empezar a jugar con los arquetipos, las palabras principales, estas palabras me encantan, que Sergio nos, nos, nos traduce, entonces, por ejemplo, una lectura muy sencilla, muy sencilla, propósito vital de este personaje, estructurar, la luna, que es la nutrición emocional, esa luna como se, se, se llena, se manifiesta, está despertando, activando, ¿sí? Entonces, cualquier persona que ustedes seleccionen, vamos aquí a traer, yo creo que los tengo aquí a todos, ya no me acuerdo con qué grupo los maneje, Sergio, ¿usted se acuerda? Creo que eran seis, no, no, ah, bueno, ya mira, ya les digo cómo, cómo lo hacemos acá, bueno, esta es otra característica del software, que es muy chévere, esta todavía no la hemos explicado con detalle, en los videos tutoriales, que básicamente es para ubicar rápidamente personas, entonces, por ejemplo, voy aquí a traer a Raquel, a Raquel no la tengo, ¿quién alumno? Manuel, Manuel, sí lo tengo acá, Manuel Castellanos, ah, es el grupo 15, esperen, voy aquí a ocultar mi pantalla de Zoom, entonces, en el grupo 15, creo que están la mayoría de alumnos, ah, no, no los he colocado, bueno, creo que era otro grupo, bueno, después les explico eso, entonces, por ejemplo, voy a traer aquí a Manuel Castellanos, que es alumno nuestro, eh, Manuel tiene su Sol en Aries, y su Luna en Escorpio, ok, entonces, Sol en Aries, Luna en Escorpio, fíjense que el tránsito, sigue manteniéndose, inamovible, por así decirlo, en el gráfico, Sol en Virgo, y Luna en Tauro, ok, entonces, cualquier persona que yo traiga, por ejemplo, traigamos, eh, a Sergio, entonces, yo aquí en el campo, en el, en este campo, pongo el nombre, pongo buscar, hago doble clic sobre el nombre de la persona, y ahí ya me trae rápidamente la, la, el esquema, cuando aquí oprimo limpiar búsqueda, por defecto, me deja los parámetros que tengo, si yo oprimo este botón, que está aquí en la parte superior izquierda, este que tiene dos corchetes, el software me muestra, el software me muestra a todas las personas que yo he venido seleccionando previamente, en la sesión, digamos, que he tenido con el software abierto, ¿sí? Entonces, traje a Jairo, a Manuel, y a Sergio, ¿ok? cuando oprimo este, este botoncito de los dos corchetes, ¿sí? De resto, si no lo tengo activado, él me muestra por defecto el filtro de grupos que yo tengo, eso se los voy a explicar más adelante en otro video tutorial, que es bien chévere, cuando, sobre todo cuando tenemos muchas cartas, más de 30, 50 cartas, es bueno organizarlas. Bueno, entonces sigamos aquí, voy a seguir trabajando con mi carta, entonces, fíjense que activé los signos, entonces, cuando yo animo el software, bueno, aquí al oprimir este botón, que tiene un relojito, que está en la parte superior, un relojito con un calendario, el software me muestra el módulo que se llama AstroTine, AstroTine es para manejar fechas, tanto de eventos, como de datos natales, entonces, lo que yo he estado aquí haciendo ahorita, es cuando oprimo aquí animar, voy a animar esto, por ejemplo, cada hora, animar, estoy animando, es el tránsito, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí la luna se está moviendo, entonces, aquí uno ya empieza a darse cuenta de cosas, a mí me encanta la palabra darse cuenta, y yo ya entendí, que cuando uno desarrolla un software, lo que uno está desarrollando, es la posibilidad de que ustedes se den cuenta de cosas, entonces, ahí están pasando cositas, entonces, fíjense que cuando la luna entra aquí, y cambia de signo, cambia aquí, la información de los hexagramas, aquí automáticamente va a cambiar, que eso lo hemos estado viendo en este curso, cuando la lunita se para encima del sol, me voy a devolver, voy a devolverme, voy a hacer la animación para atrás, aquí, en la parte izquierda, dice atrás adelante, cuando oprimo aquí atrás, la animación se está devolviendo, ¿ok? Entonces, fíjense que ahí se está, ahí cuando la lunita se para encima del sol, voy a parar la animación, ahí cuando, pum, paré, eso es la famosa luna nueva, hay que ocultar, entonces, la luna nueva es cuando el sol y la luna están en conjunción, ¿ok? Entonces, la luna nueva en Virgo, aproximadamente va a ser septiembre 6, ahorita, en la segunda parte, ¿qué hora son? 8 y 50, uy, esto se entretiene, ¿cómo pasa el tiempo cuando uno se entretiene? Ahorita, en la segunda parte, vamos a ver cómo exactamente calculamos esos momentos, pero así a ojo de pájaro, como decimos acá en Colombia, yo lo puedo hacer así, animando para adelante y para atrás, y ubico el momento en que hay luna nueva, entonces, gráficamente, ¿qué es la luna nueva? Es cuando el sol y la luna están en conjunción, cuando el sol y la luna hacen el amor, es lo que yo digo, ¿no? O sea, se encuentra lo femenino y se encuentra lo masculino, entonces, eso es una luna nueva, si yo pongo aquí, fíjense lo que voy a hacer, aquí en la parte donde dice este, uno va a poner 29, y voy a animar esto 29 horas, o sea, un día de 29 horas aproximadamente, ¿no? Y me voy a mover 29 días adelante, 29 días adelante, aproximadamente, aquí no es exactamente, porque no es exactamente que sea 29, si no es 29 punto algo, la luna y el sol aproximadamente se vuelven a encontrar, ¿sí? Si lo hago 28, bueno, entonces, ese ejercicio, así es que funciona, fíjense que esto todo lo hago es para jugar, ustedes usen un software, es para jugar, y al jugar se dan cuenta, y refuerzan conceptos, y van aprendiendo cositas, entonces, aquí ya estamos jugando de varias cosas, estamos animando el tiempo, para darnos cuenta cómo se mueve la luna, ese movimiento lunisolar que le estábamos diciendo al comienzo, y las diferentes fases, bueno, otro ejercicio que se puede hacer ahorita interesante, es activar el círculo de aspectos, fíjense que activo o desactivo aspectos, ¿qué son los aspectos? Los aspectos son las posiciones que hace la luna en tránsito, siempre, siempre, esta linecita siempre va a estar con este color rojo, que esto también es convención del sistema Vaxus, la conjunción se toma como roja, ¿no es cierto Sergio? Sí. Ok, esto también es Vaxus, y esta separación a las siguientes líneas, se da cada 30 grados, entonces, de aquí a aquí hay 30 grados, al siguiente color hay 60, al siguiente hay 90, entonces las cuadraturas, van a ser negras, y hay 90, ¿qué significa? Que de este punto a este punto hay 90 grados, y de este punto a este punto hay 90 grados, de este punto a este punto, perdón, un minuto, pues tiene que ver el rojo con la conjunción, porque es el mismo color de Aries, el negro es el color de Cáncer, entonces por eso es la cuadratura, porque Cáncer es el cuarto signo del Zodíaco, y los sextiles tienen que ver con un diagrama de seis lados, entonces por eso es verde, ¿azul 30? 30 que sería muy pisciano, ¿no? Ok, y la oposición, que es también súper importante, es de color naranja, como Tauro, que sería el 2, sería el Tauro, y Tauro es el segundo signo del Zodíaco, por eso el 2, y el Trígono, Trígono, amarillo, ahí está Trígono, y el Quincuncio, esto es lo que nosotros llamamos los aspectos mayores, uy, perdón, me escaché, Quincuncio es acá, estos son los aspectos mayores, ok, hay una forma en la cual yo puedo configurar estos aspectos, y es cuando yo tengo activado aspectos, si se dan cuenta, se activa aquí un botoncito que dice Anc, que es ángulos, ok, cuando yo oprimo este botón, me muestra una ventana con los vectores, con los aspectos, por defecto, están activados los mayores, sí, que son estos, conjunción, sextil, Trígono, posición, sextil, cuadratura, Quincuncio, hay otra opción, que por ejemplo puedo activar los lunares, que los lunares son los que determinan las fases, fíjense que cuando yo oprimo lunares y mayores, aquí cambia estos circulitos, esos contactos, sí, las fases se dan cada 45 grados, entonces por eso está activado 0, 45, 90, 135 y 180, son, son cinco fases, perdón, cinco, cinco grados que dan siete contactos, uno, dos, ocho, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, las fases de la luna son ocho, ¿sí? A grandes rasgos, eso viene de los ángulos de 45, las fases de la luna vienen de los ángulos de 45, con Sergio, pues habíamos tomado la decisión de cuál dejar por defecto, sino los lunares o los mayores, porque realmente deberían ser los lunares, ¿no? Que son los que determinan las fases, eso ahorita lo vamos a ver claramente cuando visualicemos las fases con el software, pero decidimos dejar los mayores como pues para, para, porque es el que normalmente se usa en la jerga astrológica, ¿no? Los múltiplos de 30. Sí, ¿me cierra el micrófono? Porfa, por ahí hay una losa moviéndose aquí, espere, ¿cómo es que activo aquí? Bueno, porfa, gracias. Entonces, estos son los aspectos, ¿sí? También yo los puedo seleccionar a mano, si yo primo aquí N de ninguno, puedo seleccionar, por ejemplo, los quincuncios, entonces ahí están los dos quincuncios, ¿sí? O puedo seleccionar las cuadraturas, las, perdón, semicuadraturas. Hay otro, otros aspectos que son los exóticos, que esos son bien chistosos, que los exóticos, por ejemplo, son el septil, que es 51.43, el quintil 72, el desil de 10, el onzil 33, y el novil 40, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el septil? Voy a aprimir aquí ninguno, el septil viene siendo este, o sea, de aquí a aquí, hay 51.3 grados, ese septil viene de coger 362.7, ya, Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí, sí, y pues se interpreta con el número, entonces el 7 tiene que ver con Libra, entonces tiene que ver con algo de Libra, o con algo de Venus, el onzil tiene que ver con algo acuariano, el onzil tiene que ver con algo capricorniano, y por lo mismo con Saturno, Ok. Entonces son, es fácil de personativamente interpretar. Ok. Onzil, bueno, el sistema, si se da en cuenta, colores, obviamente, detrás de los colores, pues hay todo un ejercicio de interpretación, que Sergio, ahí sí les recomiendo, entren al canal de Sergio, la mayoría creo que ya están suscritos al canal de YouTube, porque él muy generosamente ha estado compartiendo toda esta información de cómo usar este sistema. Bueno, y por último están los 13 vectores, que esto es muy, muy matemático, hay una propuesta en astrología que también trabaja los múltiplos de 15, entonces todos estos son múltiplos de 15, aquí digamos, si se dan cuenta, en color gris, están los aspectos, digamos, no tan conocidos, por así decirlo, que son por ejemplo, el 105, aquí está, el 165, el 75, el 15, entonces los que están en color gris, pues se trabajó el color gris, porque son aspectos que digamos, no están, digamos, en el ejercicio de la interpretación astrológica, pero matemáticamente, pues sí, sí tienen una razón de ser. Bueno, entonces esos son los aspectos. Esto como se ve muy claramente, ya les voy a explicar esto último, cuando nosotros, voy a por ejemplo animar nuevamente hacia adelante, voy a poner la luna nueva, opa, porque esto se me fue mucho, ahora, ah bueno, de qué depende la velocidad de la animación, de varias cosas, de qué, de qué ítem seleccionen para animar, y el delta de tiempo, que el delta de tiempo, por defecto está en uno, yo lo tenía en 28, entonces por eso ahorita se me movió tanto. Entonces voy a poner aquí 24 horas, animar cada día, y cuando llegue al sol, voy a parar. Cuando llegue aquí al sol, voy a parar. Para mostrarles el tema de las fases. Pum, ahí paré. Ok, y voy a activar, voy a desactivar los signos, voy a dejar solo los aspectos, ahí están los mayores, y voy a activar aquí, donde dice, debajo de fondo dice fases, fíjense, cuando activo fases, me muestran los íconos, de las fases de la luna, ok, que esos también siempre van a estar fijos, siempre van a estar fijos, entonces, y voy a desactivar aquí aspectos, para explicar el concepto, entonces, la luna nueva, siempre va a estar asociada, a esta posición, recuerden que esto es un calendario lunisolar, entonces, la luna nueva, siempre cuando el sol y la luna estén unidos, ok, la luna llena, es el opuesto a la luna nueva, y las otras fases, esta es la, la, la jibosa creciente, este es el cuarto creciente, esta es la, ah no, perdón, esto es, cuarto creciente, perdón, esto es cuarto creciente, ¿qué? sí, este es, cuarto creciente, creciente, jibosa creciente, jibosa menguante, cuarto menguante, y menguante, ok, son las ocho fases de la luna, cuando yo activo aspectos, fíjense que los aspectos, cuando yo pongo lunares, coinciden con esas fases, ¿sí? Los lunares coinciden con esas fases, ahí está gráficamente muy claro, las fases de la luna están dadas de acuerdo a la separación en grados del sol y la luna, ok, ahí está, ahí está súper claro, entonces, acá hay una diferencia de 45 grados, acá hay una diferencia de 90 grados, acá hay una diferencia de 135 grados, upa, me descaché, y acá hay una diferencia de 180 grados, ok, esos son los aspectos, lunares, que son los que determinan las fases de la luna, fíjense que cuando yo animo, vuelvo a animar, la luna, se sigue moviendo, o sea, los aspectos de la luna, ¿sí? Esto es súper importante, cuando uno quiere, entender, los tránsitos de la luna, o sea, ese tránsito de la luna, qué aspecto le está haciendo a mi punto natal, eso más adelante, de pronto lo podemos explicar en otra sesión, porque uno puede tener trígonos aplicativos, o trígonos separativos, o trígono creciente, trígono menguante, ¿no? Entonces, ese es otro ejercicio importante, entonces, fíjense que aquí cuando coinciden las lunas nuevas, por eso la luna nueva es tan importante, porque es que la luna nueva es la que determina, toda la intención energética de ese nueve mes, de ese nuevo mes, ¿listo? Entonces, fíjense, ahí, les vamos compartiendo unos tipsitos importantes, esto queda grabado, vamos a parar grabación, ¿cómo recupero yo el control de Zoom? Bueno, esperen aquí, a ver, aquí ya me paro en Zoom, ah, ya, era con Escape, ahora sí ya, listo, ya dejar de compartir, dejar de grabar, era Escape nomás, depende, y con ¿Qué piú estáindo? ¿Qué piú estáindo? Sí, ¿qué piú estáindo? CC por Antarctica Films Argentina